El Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante, profesora de literatura en el Departamento de Filología Española y también colaboradora de Bieses de la Bibliografía de Escritoras Españolas. Voy a compartir pantalla con vosotros para mostraros el título de la pequeña charla que os voy a dar a continuación. María Catalina de Caso y su modo de enseñar y estudiar las bellas letras, una traductora pionera en las redes dieciochescas. Efectivamente, aquí vamos a hablar de una mujer pionera, de una ilustrada pionera del siglo XVIII, que es Catalina de Caso, que traduce por primera vez al español un texto pedagógico importantísimo de la historia de la educación europea. Lo primero que os voy a mostrar es la obra, ahí la tenéis, la obra original de Catalina de Caso, del siglo XVIII, en su edición de 1755. Ahí tenéis el título completo, modo de enseñar y estudiar las bellas letras para ilustrar el entendimiento y rectificar el corazón. En la portada consta que está escrito en idioma francés, originalmente, por M. Rolin, rector de la Universidad de París, y que este texto ha sido traducido al castellano por María Catalina de Caso, que se lo dedica a la reina Bárbara de Braganza. Y ahí tenéis a la derecha los cuatro volúmenes que comprende la traducción de Catalina de Caso. Bien, esta es la traducción y aquí tenéis el texto original, el texto de M. Rolin, ahora vamos a hablar de esto, con un título muy similar al de la traducción de Catalina de Caso, aunque a partir de 1740, todas las ediciones que se hicieron a partir de 1740 en francés llevan un antetítulo que es Traité des Etudes, Tratado de los Estudios. Y se le conoce en el ámbito académico a este texto como el Traité, el Tratado de los Estudios de Rolin. Y este señor que tenéis aquí en el cuadro a la derecha es Charles Rolin, el rector de la Universidad de París. Bien, lo primero que yo quisiera hacer es, para que comprendamos el alcance de la labor de Catalina de Caso, como os digo, es pionera, y no solo en el ámbito de la traducción, sino como ahora veremos en otros, quería presentaros muy brevemente a M. Rolin, al señor Rolin, y su traité. Fijaos que Rolin, a los 22 años, ya era profesor de la Universidad de París. La Facultad de Artes, la Faculté de Art de la Universidad de París, en el siglo XVIII, estaba conformada por un conjunto de colegios donde lo que se hacía era proporcionar a los adolescentes de entre 9 y 16 años una educación humanística y preparatoria para los estudios superiores. Bueno, Hollande, a finales del siglo XVII había sido elegido rector de la Universidad de París, lo fue por tres veces consecutivas y, además, desempeñó durante 16 años el puesto de director de uno de estos colégios, el Colégio de Gouvi, que era muy conocido. En varias ocasiones fue obligado a dimitir por motivos religiosos. Pero, en general, la vida de Rolin se dedicó por entero a la enseñanza. Era un defensor a ultranza de los beneficios intelectuales y morales de las bellas letras, les belles lettres, los estudios literarios, como los llamamos hoy en día. Y en su Traité des Etudes, en este texto, Gouvi, trata de recoger por escrito la teoría y la práctica que vertebraban la impartición de las bellas letras francesas de su tiempo, la enseñanza secundaria de las bellas letras. Y quería señalar una senda de modernización de ciertos usos instalados en la práctica docente de su tiempo. Los objetivos fundamentales que Gouvi consigna para la instrucción de la juventud son básicamente tres. Cultivar el espíritu, modelar las costumbres y formar al hombre cristiano. Claro, sus inclinaciones hacia el jansenismo guardan bastante relación con ese concepto de enseñanza que tenía Goulin empapado de sobriedad, de rectitud moral. Y esto lo destila, ese Traité des Etudes, clarísimamente. Pero es verdad que esto también le causó muchos trastornos personales, porque, como se ha señalado, fue obligado a dimitir en diversas ocasiones de sus cargos en la enseñanza pública superior francesa y él ya quedó siempre bajo sospecha. De hecho, ni pudo ser elegido miembro de la Academia Francesa, ni a su muerte, por poneros un ejemplo de hasta qué punto fue proscrito, a su muerte en 1741 ni siquiera se permitió que se ofreciera un panegírico de su figura ante su tumba, que era un procedimiento, un protocolo habitual con los grandes personajes de la cultura. Bueno, tuvo un triste destino, Goulin, pero, sin embargo, su Traité, su tratado de los estudios, siguió su camino sin obstáculos. De hecho, es que es el primer gran libro de pedagogía escrito en francés dedicado a la educación secundaria y se convirtió en una referencia inexcusable en este campo durante dos siglos, hasta finales del siglo XIX. Si consultáis el catálogo de Gálica, de la Biblioteca Nacional de Francia, vais a encontrar más de 30 ediciones distintas realizadas en los siglos XVIII y XIX del Traité de Goulin, aparte de las abreviadas, abrigées, como las llaman en francés, y de las obras completas, claro, que son 30 volúmenes de obras completas. Bueno, ¿qué pasó en España? En España, aunque en menor proporción, el TGT también tuvo su eco. De hecho, además de la versión completa de Catalina de Caso, que aquí valoramos, otras dos traducciones parciales vieron la luz a lo largo del 700 en nuestro país. La de Caso, de hecho, aunque no se volvió a editar, recibió una calurosa acogida en su tiempo. El propio Feijóo, el padre Feijóo, que era una autoridad y además sensible al talento de las mujeres, ensalzó la traducción de Caso. Él habló de la ilustre y literata señora doña María Catalina de Caso. Bien, conocido Goulin, ya sabemos quién es el autor original de la obra, me gustaría presentar a la autora. El perfil de Catalina de Caso es el de una mujer de nutrido bagaje intelectual y cultural. Y esto es muy poco habitual en su género a mediados del 700. Ella había nacido en Flandes, porque su padre, que era descendiente de una casa noble asturiana, tenía allí un puesto de brigadier ingeniero, jefe, para la corona, para los Borbones. Entonces, ella se educó en Francia, donde al parecer frecuentó la Escuela de Bellas Artes y Letras, también algo inusual en una joven de su tiempo, y destacó en materias muy variadas, como las matemáticas, la geografía, la arquitectura militar, en fin, el latín, etc. Acompañó a su padre en diversos viajes que hizo por Europa. Era políglota, hablaba seis lenguas, según dicen quienes de ella escriben, e ilustrada. Se casó con un servidor de la corona en Francia, un oficial de la embajada española en París, José Blanco, que después fue agente de guerra y agente consular también en Francia, en Marsella. Es decir, espía. En resimidas cuentas era espía. Lo que importa es que era un título de gran responsabilidad, muy bien retribuido, y que él, como el padre de Catalina de Caso, era un fiel servidor de la corona borbónica. Y esto me interesa, porque luego voy a hablar del asunto de las reyes. El caso es que, en 1742, casi a mitad del siglo XVIII, el matrimonio volvió a la corte, y poco después Catalina de Caso enviudó, puesto que cuando realiza su traducción ya es viuda y madre de tres hijos. Probablemente perteneciera a lo que llamamos la casa de la reina, de Bárbara de Braganza, como dueña de honor, dama, camarera, no sé, porque se adecuaba muy razonablemente al perfil de estas servidoras privilegiadas, de las reinas españolas, que frecuentemente eran hijas de nobles, como Catalina de Caso, o viudas, también como ella, de personajes que habían desempeñado cargos relevantes para la corona. Y en este punto, quiero insistir, quiero señalar, que aunque las inquietudes ilustradas trajeron consigo una consideración más benévola que la de antes sobre el talento femenino y las posibilidades educativas de las mujeres, esto siempre quedaba dentro de las limitaciones, entre comillas, de la propia naturaleza femenina. Las mujeres nunca hacían ostentación o no solían hacer ostentación de erudición de lo que en el siglo XVIII se llamaba bachillería, para no contradecir las expectativas sobre su propio sexo. De esta manera, aunque hubo defensores y defensoras a ultranza de las capacidades de las mujeres a lo largo de toda la centuria, y aunque hubo también avances notables en su formación básica, lo cierto es que el núcleo de mujeres auténticamente ilustradas a mediados del siglo era bastante reducido y bastante par en sus demostraciones públicas de erudición. Claro, en el caso de la autora que nos ocupa, la selección de la materia que ella traduce está en consonancia con sus inquietudes intelectuales, pero no por eso deja de ser sorprendente. Tened en cuenta que el traité de Gaulard no es un libro de consejos para mujeres, consejos prácticos entre mujeres, sino que es uno de los métodos de teoría y práctica docentes más riguroso y más relevante de su tiempo. La empresa abordada por Catalina de Caso en fechas tan tempranas se revela claramente inusual y esto lo aprecia incluso uno de sus más cualificados censores, del que hablaremos después, el padre Nicolás Gallo, que dice lo siguiente en la introducción de la obra. Dice, se hace más digno de admiración ver a una joven señora aplicada a traducir del idioma francés en el nuestro la obra más sutil, pero la más difícil del célebre Messiaud Golan. Claro, la explicación de este excepcional movimiento de autoridad femenina en dos campos, pedagogía y traducción, escasamente transitados por las mujeres de esta época del Ecuador, del 700, yo creo que se explica por la conjunción de varias circunstancias. En primer lugar, por la confianza de la autora en sus propios conocimientos, en sus propias capacidades a la hora de traer al español un texto foráneo. En segundo lugar, su confianza también en la solidez intelectual y moral de su fuente, del texto de Golan, que era susceptible de legitimar su osadía. Y también su confianza en la utilidad de este texto para el contexto nacional de mediados del siglo XVIII. Claro, hay que tener en cuenta también que esta solidez intelectual y este rigor pedagógico del texto original eran un arma de doble filo. Pues al mismo tiempo que fundamentaban la labor de la autora, también es verdad que al exceder esta labor con creces la sustancia habitual de la producción literaria femenina de su tiempo, pues le daban un aire, vamos a decir, disfuncional, un aire anómalo y, por tanto, arriesgadamente audaz. Y en este sentido, si el camino de un original hacia la imprenta en la segunda mitad del XVIII era ya de por sí laborioso, en el caso del texto de Golan, el género de la traductora, el hecho de ser mujer, requería con más énfasis, si cabe, la activación de todas las estrategias ponderativas y justificativas disponibles. Y es ahí donde entra en juego el tercer elemento que creo que explica la publicación de este libro y en el que me voy a detener, que son las redes personales y familiares que permitirían que la aspiración de Catalina de Caso llegase a materializarse en forma de impreso, de libro impreso. Fijaos que, claro, la escasa proyección pública de las mujeres en el siglo XVIII les dificultaba especialmente el acceso a la imprenta, que requería, además, de un entramado de relaciones personales lo suficientemente espeso, lo suficientemente firme para impulsar y vehicular las pretensiones de las mujeres que habían sido históricamente ajenas a la dimensión pública de la creación cultural. Las mujeres que llegaron a publicar sus obras en el XVIII, en líneas generales, por lo general, pertenecían a círculos sociales cercanos o vinculados al poder político o institucional. Espacios ilustrados, ilustrados en los que la educación de las mujeres, claro, era más viable que en otros círculos, pero también donde las redes imprescindibles para cumplir con la parafernalia, censoria y editorial, que era inflexible en algunos periodos, pues funcionaban a pleno rendimiento. Precisamente a partir de la mitad del siglo XVIII, es decir, coincidiendo con las fechas en las que Casso publica su traducción, se habían endurecido los requisitos y en general los trámites administrativos y censorios para la impresión de las obras. De hecho, desde 1752 era necesario que toda obra se publicara obligatoriamente con sus preceptivos para textos. La licencia de impresión, la certificación del corrector general, los datos completos de autor y de impresor, el privilegio real, etcétera, etcétera. Me voy a detener un momento en la licencia de impresión. La licencia de impresión que la otorgaba el Consejo de Castilla, como sabéis, o el Superintendente General de Imprentas, y que se conseguía a través de la aprobación de los censores. Los censores eclesiásticos, que eran los mayoritarios en esos años centrales del siglo, eran también los más duros, los de máximo rigor a la hora de elaborar sus informes sobre los originales que se les presentaban, especialmente la vicaría de Madrid. La vicaría de Madrid era la institución responsable de buena parte de las denegaciones de las licencias de impresión en aquellos años de mitad del siglo XVIII. Claro, como la redacción de informes de censura no tenía compensación económica, en aquellos años, hallar entre el clero, encontrar entre los curas voluntarios a la hora de emitir los informes de censura era complicado. Y esto facilitó el que los propios autores pudieran proponer una serie de nombres, una terna, tres nombres de censores dispuestos, que ya estuvieran previamente dispuestos, al examen de su obra. La traducción de caso, que aquí nos ocupa, que fue sometida a examen censor en 1754 y publicada el año siguiente, en 1755, se marca aún en una etapa de la historia editorial dieciochesca en la que la adecuada selección de quienes tenían que revisar las obras a través del Consejo de Castilla o de la vicaría de Madrid, o ambos, se perfilaba como una cuestión crucial, crucial porque estaba hondamente ligada a las redes institucionales y sociofamiliares vinculadas a los círculos de poder. Era necesario garantizarse la afinidad de los censores, cuya identidad, además, por lo general era conocida por los interesados. Y también era conveniente acumular textos preliminares para textos que avaloraran el contenido de la obra, que le dieran valor o que elogiaran a su autor. Bueno, dedicatorias a personajes, personalidades importantes, prólogos, aprobaciones, dictámenes positivos, cartas ponderativas, etcétera, etcétera. Esto era una práctica habitual para allanar el camino de los originales hacia la imprenta. Bueno, pues desde esta perspectiva, el corpus paratextual, nutrido corpus paratextual, que marca el libro de Catalina de Caso, creo que nos ofrece unas claves contextuales y relacionales muy interesantes para explicar la publicación de estos cuatro volúmenes traducidos por una mujer. De hecho, la obra contiene una dedicatoria a la reina, doña Bárbara, un prólogo de la traductora, tres aprobaciones, tres aprobaciones, un privilegio del rey, una de la tasa y una fe de ratas, que era lo habitual en ese tiempo. Y os informo de que, si estáis interesados en poder leerlos, todos ellos tienen edición actual en la base de datos de paratextos que se incluye en bieses, en la bibliografía de escritoras españolas. Bueno, me detengo un momentito en la dedicatoria de la autora a la reina, Bárbara de Braganza. Me interesa porque creo que se explica, en primer término, por los vínculos familiares de la autora, que ya hemos dicho que venía de una familia de servidores ilustrados de los borbones, y también creo que se explica por las conocidas cualidades intelectuales de la dedicatoria, de la reina, cuya elección no es casual. De hecho, en su dedicatoria, Catalina de Caso insiste en las virtudes ilustradas de esta reina de origen portugués, sobradamente conocida, a la que la autora propone como modelo ejemplar de mujer instruida, de mujer versada en el conocimiento de las ciencias y de las lenguas, dice. Y también como soberana especialmente implicada en la materia educativa, y aquí se refiere posiblemente al patrocinio de la reina del famoso colegio de las Salesas de Macu. Claro, no es de extrañar que Catalina de Caso eligiera como dedicataria de su libro a otra mujer que, además de reina, era, como ella misma, un ejemplo vivo de los beneficios de la materia sobre la que versaba su traducción, y además sensible tanto a la relevancia del contenido del tratado como a la singularidad de la firma femenina con la que se presentaba a la luz pública. En cualquier caso, la mera evocación en las primeras páginas de la protección de la reina, que es un nexo entre los dos elementos discordantes de la propuesta, y obra capital de metodología educativa en manos de una mujer, bueno, pues era el primer aval necesario para garantizar la vida editorial del texto. Pero, además, los informes de censura que se incluían entre los paratextos venían a constituir otra garantía adicional de la labor realizada por Catalina de Caso. Y fijaos que, aunque no era preceptiva en esos momentos más que una única aprobación, el modo de estudiar de Catalina de Caso incluye tres informes, tres, firmados, como es habitual, por personajes de notorio prestigio en el ámbito de las letras, y personajes bien conocidos en la corte de Fernando VI. Os trazo un perfil muy rápido de estos personajes para que me entendáis. Dos de ellos, los dos primeros, José de Rada y Nicolás Gallo, eran eclesiásticos, encargados de cumplir con los requisitos administrativos de la censura. Personajes triplemente solventes en lo religioso, en lo intelectual y en lo institucional, lo cual justifica sobradamente su intervención en el proceso editorial de la traducción de Catalina de Caso, y además funcionaban como corazo para el texto, como escudo protector. Rada, José de Rada, era, aparte de sacerdote secular, era académico de la Real Academia de la Lengua. Cura de palacio, luego se convertiría además en confesor de la reina Bárbara de Braganza y del propio rey. Era además un personaje partidario de la reforma y de la austeridad, de la retórica de la oratoria sagrada, que es un tema abordado ampliamente por Golan en su tratado. El otro censor eclesiástico, que es el padre Gallo, Nicolás Gallo, era teólogo, abogado, había adquirido una notabilísima fama por sus sermones. Los sermones del padre Gallo eran más que conocidos, era una eminencia. Uno de los grandes precursores de la renovación en la oratoria sagrada, y muy cercano a la corte de Fernando VI, a Carvajal, al duque de Alba, etc. Era además un censor muy activo. Hay muchísimas obras del siglo XVIII de esta época que fueron censuradas por el padre Gallo. Es un nombre de los que se repiten. Y el tercero de los dictámenes que tenemos recogidos entre los paratextos pertenece a Antonio Joaquín de Riva de Neira, que es un abogado en este caso, un prestigioso jurista novohispano que estaba al servicio de la familia del ministro Carvajal en México. Y además de buen servidor de las élites borbónicas, también era un hombre erudito, muy aficionado a las bellas letras y muy versado en la cuestión pedagógica. De hecho, en 1752, Riva de Neira había publicado en Madrid un extenso poema didáctico-religioso en tres volúmenes que se titula El pasatiempo, que estaba dedicado a su mecenas, a Carvajal, al ministro Carvajal, y además estaba orientado a la formación del sobrino del ministro, que a su vez era pupilo del propio Riva de Neira. Voy a ver si os lo puedo mostrar. Este es el pasatiempo, ese poema didáctico-religioso, este señor que está aquí a la izquierda de expresión tan severa es Riva de Neira. Por tanto, era un personaje muy conocido, igual que lo eran los padres Rada y Gallo. En definitiva, que los tres presentaban un perfil literario idóneo para apreciar las virtudes del TGT, del Tratado de Gola, y además tenían una relación inmejorable con la élite política borbónica, o sea, estaban cercanos a los círculos cortesanos también próximos a la traductora. Bien, de hecho, en la laudatio, porque los tres realizan una laudatio de la autora, elogian su dominio de las lenguas, del francés y del latín, es decir, es evidente que la conocían. Los tres alaban el conocimiento profundo que ella demuestra de la obra que traduce. Nicolás Gallo, en concreto, habla de sus ocupaciones loables, de su virtud, de su genio, de sus talentos, además, por supuesto, de ponderar su buen gusto y la solidez de su juicio a la hora de elegir la materia de su libro. El padre Rada aplaude sus habilidades para la traducción y le augura un porvenir similar al de Madame Dacier en Francia, que era muy célebre en el país vecino por sus traducciones de los clásicos y también por su creación original. No acertó en esto el padre Rada, puesto que Catalina de Caso no volvió a realizar ninguna otra traducción ni tampoco le conocemos ninguna otra obra original. Ninguno de los tres informantes pasa por algo fundamental, que es la diferencia de género. Esto es un sello distintivo de obligada referencia en la laudatio de los censores, que destacan la labor realizada por la autora en relación a su condición femenina. Por ejemplo, al padre Gallo le sorprende la elección de este original por parte de Catalina de Caso. Dice que es una obra con una materia de máxima utilidad social, la instrucción de la juventud, pero de escaso atractivo para los lectores, frente a otras piezas de Golan, Golan escribió mucho, más sabrosas en opinión del padre Gallo. Y que además se adaptan mejor, dice, al genio de las mujeres, como por ejemplo las historias antiguas de Golan. Pero no es este el texto que eligió Catalina de Caso, ¿no? Catalina de Caso eligió en particular el traité de Zégiú. Y aunque Gallo se hace eco de la presencia de mujeres dotadas, dice, de excelentes ingenios, en diversos espacios públicos relacionados con el saber dieciochesco, se le antoja muy inusual la concurrencia simultánea en las obras de las mujeres del juicio, la propiedad y el buen gusto. Características que sí encuentra en la obra de Catalina de Caso. Por su parte, Riva de Neira, el jurista, nuevo hispano, valora especialmente la aplicación al estudio de la autora. Y también el hecho de que los obstáculos propios de su condición femenina no la hayan desviado, dice él, de los principios de su crianza. Y de hecho propone que esos excelentes talentos adquiridos por Catalina de Caso constituyan un modelo de excelencia educativa para las demás mujeres, tanto o más valioso por su ejemplaridad inmediata que los consejos, que las teorías ofrecidas por Golan que están en la obra que ella traduce. De hecho, Riva de Neira se suma a la tesis del pedagogo francés de Golan y a la de su traductora acerca de los beneficios del estudio juvenil para prevenir los nocivos efectos de la ociosidad y lo prescribe como un método excelente para incentivar la virtud y la honestidad femeninas en todas las edades, desde las niñas hasta las ancianas. Bueno, toda esta insistencia que estamos aquí remarcando en mostrar o en resaltar la autoría femenina de la obra no deja de constituir una discordancia en la práctica censoria habitual, que no estaba acostumbrada a enfrentarse a la injerencia de las mujeres del bello sexo en asuntos de calado erudito y cultural. No se sometían a censura una gran cantidad de obras escritas o traducidas por mujeres a mediados del siglo XVIII, esto es lo cierto. Y desde esta perspectiva que os estoy señalando, el conjunto textual que conforma el modo de estudiar de Catalina de Caso, creo que nos revela que el género de la autora es un elemento singularizador que incide en dos sentidos contrarios, contrarios pero que se retroalimentan entre sí, por otro lado. Funciona como catalizador de la fortuna editorial de la obra, porque la revela como un producto femenino que debe ser especialmente valorado por su excepcionalidad, por lo inesperado de su calidad y por su alcance paradigmático. Es decir, por su idoneidad para convertirse en modelo de los beneficiosos efectos del estudio en las mujeres. Pero, por otro lado, es evidente que el género se advierte también como un factor de riesgo. Un factor de riesgo que requiere una presentación concienzuda de la obra y de su autora, así como un especial esmero en blindarlas, frente a posibles recelos, frente a los prejuicios o frente a las hostilidades. Y creo que es precisamente el acopio de textos preliminares de diverso calado y la concepción de los mismos como instrumento de presentación ponderativa del continuum que constituyen el autor y su obra, los que nos permiten traspasar la superficie del hecho constatable, es decir, la emergencia de una voz femenina en una historia editorial que se construye en clave masculina para ahondar en los entresijos que lo hicieron viable en momentos aún de escasa receptividad para la escritura de las mujeres, como es la mitad del siglo XVIII. Entonces, la valiosa información que ofrece ese nutrido conjunto textual, la traducción y sus paratextos, nos permite, en definitiva, identificar los distintos factores cuya actuación conjunta singulariza la vida editorial de esta obra. Por un lado, el prestigio irrefutable de la fuente, por otro lado, el contenido educativo de la propuesta, por otro, el género de su autora y, desde luego, las redes relacionales tan invisibles como evidentes que se ponen en juego para que la obra de Catalina de Caso llegara o pudiera llegar a la imprenta nacional. Bueno, y hasta aquí mi charla. Espero que os haya interesado este caso pionero de una ilustrada española que tuvo la iniciativa de traer a suelo nacional este importantísimo ensayo sobre educación y que, además, lo hace en unas fechas en las que las mujeres apenas alcanzaban visibilidad en el campo cultural español. Creo que es también una buena manera de tomar contacto con la realidad del campo literario nacional en el siglo XVIII y de ver algo que en muchas ocasiones queda oculto, que son los sesgos de género que en el campo literario español de su tiempo se producen, los sesgos de género que actúan. En definitiva, muchísimas gracias por vuestra atención y os mando un afectuoso saludo desde Alicante. Gracias por ver el video.